¿Sabías que en rara está el lanzacohetes? El lanzacohetes es un arma muy popular utilizada en los raideos principalmente, ya que puede dañar varias estructuras a la vez. Podemos conseguir el lanzacohetes en cajas militares, cajas por desbloqueo y por 500 de chatarra en la mesa de trabajo nivel 2. Después vamos a tener tres tipos de munición, cohetes normales, cohetes incendiarios y cohetes de alta velocidad. Los cohetes normales se utilizan en raideos para dañar estructuras. Los misiles incendiarios los podemos utilizar para romper las torretas de una base o romper una base de madera. Los misiles de alta velocidad no hacen apenas daño a las estructuras, así que son utilizados en combates PvP y PvE. Y eso sería todo, ahora ya sabes cómo funcionan los lanzacohetes en rara.